Desde que me hice diputado, no he descansado un día yendo a los pueblos, yendo a los pueblos, tratando de ayudar a la gente. Vamos a tener la historia de nuestro Estado. Vamos a tener juntos la vida de nuestros hijos. Nuestros hijos ya no pueden seguir viviendo lo que nosotros vivimos. Nuestros hijos tienen una nueva historia. Y lo vamos a hacer con honestidad, con responsabilidad. Que nunca, ni por casualidad, bajan el vidrio de su carro para decirle a la gente. Eso es historia, amigo. Tenemos que borrar, tenemos que sacar a los que no aman a Oaxaca, a los que no quieren a Oaxaca. Y vamos a ir juntos por el rescate de nuestro pueblo y de nuestras familias. Que Dios les bendiga a todos. ¡Fueganle!